La Liga de Volleyball Profesional de Venezuela hizo su presentación oficial de esta 2017 con la Copa Rufo John. Veamos. Nos encontramos con Eduardo Álvarez, quien es el presidente de la Liga Nacional de Volleyball. Hablar un poco del inicio de esta Liga en el 2017. Sí, ya, el 22 estaremos en Virobaca, Apure, dando inicio a la Liga Nacional de Volleyball, con una participación de cinco equipos en la versión masculina y cuatro equipos en la versión femenina. Se jugará un sistema de Grand Prix contra todos. Esto significa que todos los equipos se concentrarán los fines de semana en la sede que le corresponda. Y, bueno, jugarán todos los equipos, todos contra todos, en una serie de partidos hasta llegar en 52 partidos en la versión masculina. Tendremos casi 100 juegos. En lo que tiene que ver ambas ligas estarán atletas de las selecciones nacionales, tanto femenino como masculino, en las categorías menores y juveniles y adultos participando en ellas. Bueno, es una liga que su objetivo final es el desarrollo y mantener la actividad del deporte y, por supuesto, estar listo para lo que tiene que ver con las jornadas del ciclo olímpico que se van a realizar en este periodo. Este año tendremos los Juegos Bolivarianos, que finaliza este año. Muchos de estos atletas participarán allí. Y ya el próximo año tendremos los Juegos Sudamericanos y Centroamericanos, donde también tendremos la posibilidad de que el bolivol venezolano esté allí presente. Hablar también de las novedades, que es el premio que se le va a dar al Mejor Atleta Femenino y Masculino. Sí, estamos creando como institución el premio Kelvin Piñerúa para el Mejor Atleta Masculino y Verónica Gómez para la Mejor Atleta Femenina. Estos serán los premios que se darán anualmente a los jugadores más destacados en ambas versiones todos los años. Y creemos que es un reconocimiento al extraordinario talento de estos atletas nuestros, que ya no están con nuestros equipos, pero están en los corrupciones de todos los bolivolistas del país. ¿Cómo ve la recepción del público con el bolivol? El bolivol es un deporte que se practica de forma curricular en las escuelas, en las comunidades, es de fácil práctica y uso. Yo creo que vamos a tener mucho público en las jornadas que se realicen de Grand Prix, sobre todo en estos estados como Cogedes, como Apure y Portuguesa, que hay muchos bolivolistas y que van a tener la oportunidad de que la Liga Nacional en esta oportunidad esté en estos estados. Hacemos una invitación a todos los amantes del bolivol venezolano que siguen la Liga Nacional de Bolivol. ¿Cuál es el inicio de la Liga Nacional de Bolivol? Explicarnos un poco el inicio en este bolivol profesional. Fíjate, el inicio de nosotros como franquicia nueva ha sido bastante amplio porque comenzamos la pretemporada una vez que la Liga fijó la primera fecha de inicio de la Liga. Nosotros comenzamos la pretemporada, desde allí no hemos parado. Quiere decir que tenemos aproximadamente ya dos meses de pretemporada, de los cuales hemos realizado tres intercambios de fogueo con los muchachos. Han sido bastante exitosos. De verdad estoy muy conforme y muy contento con el equipo de vencedores de Cogedes y esperamos cumplir con todas las expectativas de la Liga este año. Vamos a participar en las dos disciplinas, pero la femenina está ahorita en pleno campamento para seleccionar el equipo. Es el primer año, pero ¿cuáles son las expectativas del club? Bueno, las expectativas, tú sabes que tú participar, tú quieres ganar. Entonces la expectativa de nosotros está metida en las finales y si podemos llevarnos el torneo, queremos hacerlo. Tenemos tanto personal técnico como atletas para cumplir con las metas. ¿Cómo ve la participación de los niños? ¿O es fácil conseguir atletas que se aboquen a este deporte? Fíjate, sí es fácil. ¿Qué pasa? Al voleibol siempre le ha faltado como un poco más de publicidad en el Estado. Hay países que el voleibol es una disciplina emblemática en el caso de Brasil y en el caso de otros países, ¿verdad? Acá esa disciplina es muy practicada, pero muy poca conocida. A nivel regional en Cogedes existe mucho talento, inclusive tenemos talento de talla olímpica, como es el caso de Igor Hernández, ¿verdad? Que aunque fue en olimpiadas en voleibol de playa, pues contamos con ese talento que es muy, pero muy valioso para nosotros, ¿verdad? Tanto a nivel de experiencia como de conducta en la calle. A nivel de los niños, como tú dices, pues allá en Cogedes hay mucha, mucha participación de toda la comunidad, de los niños. Les fascina esa disciplina, estamos muy conformes con la atención que nos han dado. En los juegos de pretemporada, el gimnasio casi se pone a un 100%. Entonces, bueno, pues queremos sembrar también esa semilla para futuro, tener jugadores del mismo Estado que nos representen la divisa. ¿Cuáles son las expectativas del equipo? Buenas expectativas, hay un equilibrio de fuerzas entre experiencia y juventud. Muchos jugadores con bastante nombre en el país y que han logrado bastante cosas por el país y que ahora están con el equipo Anzuate y realmente este es mi primer año en el voleibol de cancha en la Liga Nacional. Y bueno, la expectativa es estar entre los primeros tres equipos del país. ¿Cómo ves el desarrollo de la disciplina en Venezuela? Bueno, con esta apertura de las ligas, tanto voleibol de playa como voleibol de cancha, hay una nueva iniciativa para el desarrollo de la misma en la masificación, pero en el alto rendimiento. Hay experiencias en otros países del mundo donde las ligas desarrollan a los atletas y los atletas dan un salto a la excelencia. Pero en tiempos de suma tensión en el país, el deporte forma parte fundamental en la llovizna que aplaca las desigualdades o une más a las personas porque el deporte forma parte fundamental de la vida del venezolano y nos gusta y nos llama la atención. Entonces invito a las personas a que vean los equipos por la tele. ¿A nivel de infraestructura crees que hay suficiente o hay que mejorar? Si nos ponemos, nos damos cuenta de cuántas infraestructuras en Venezuela tenemos para hacer hasta Juegos Olímpicos de cualquier disciplina. Lo que tenemos que hacer es cuidar las que tenemos y hacer un trabajo de rehabilitación de las mismas ya que han sido entorpecidas por daños de jación o nosotros mismos no sabemos utilizar las instalaciones, entramos con los zapatos inadecuados y no nos dan las charlas o no dan las charlas pertinentes a quienes hacen el uso de las mismas y mal usamos las instalaciones y por eso algunas están deterioradas. Pero sí contamos con muchísimas, muchísimas instalaciones para hacer esta liga y muchas, muchas, muchas otras más. Recuerde seguir los detalles de esta liga de voleibol a través de todas nuestras emisiones de Deportes Globovisión. En la próxima parte veamos lo que fue noticia esta semana. ¡Gracias!